Ya tengo rato en este juego, tengo astucia y hay cerebro Para brindarles el servicio que yo vendo Y pacas verdes me llegan del extranjero Y con la vida yo defiendo aquí mi puesto Nadie va a venir a contarme cómo es que se hace este jale Yo les enseño por qué no existen manuales En la mafia y el respeto el valor te hacen Y con el tiempo si haces bien te vuelves grande Por eso yo aprendí, me la navego así Respeto a quien respeta y a quien no se va a dormir La vida es así y así tocó vivir Y con la empresa que formamos por siempre hasta el fin Yo no veo el final, más sé que va a llegar Y por lo pronto al que se anime aquí me desvera Yo soy de Cali, se los digo no me gustan los problemas No soy dejado, cero tolerancia, ofensas Si me respetan soy amigo de adeveras Si no la super con diamantes se me altera A mi familia lo que pida, por ello yo doy la vida Ando cuidando por donde quiera me miran Me gusta andarme paseando en muy buenos carros Y los Ferraris esos son muy de mi agrado Por eso yo aprendí, me la navego así Respeto a quien respeta y a quien no se va a dormir La vida es así y así tocó vivir Y con la empresa que formamos por siempre hasta el fin Yo no veo el final, más sé que va a llegar Y por lo pronto al que se anime aquí lo he de esperar Tranquilito aquí voy a andar ¡Gracias!